Camino por tu calle pensando Cuando escondida te asomabas a tu ventana Solo una silueta saludando veía Más seguro estaba que en mi sonreías No lo supiste pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Imaginaba leyendo mis cartas te soñaba Pensando en mí Así era feliz Así era feliz A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó Un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza Imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar No lo supiste Pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Imaginaba leyendo mis cartas te soñaba Pensando en mí Así era feliz Si era feliz A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó Me recuerdan que lo nuestro terminó Un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza Imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me quiero olvidar 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 De ti no me quiero olvidar